Con presencia de los príncipes de Asturias, esta mañana se inauguró la 32ª edición de la Feria de Arte Contemporáneo Arco 2013. Con Turquía como país invitado, este año Arco se enfoca en el mercado internacional y en las nuevas oportunidades de negocio online. Diez son las galerías seleccionadas por el comisario turco Basif Kortun, así como otras instituciones y fundaciones, las que nos ofrecen una buena representación de la escena artística contemporánea turca. En esta feria podemos encontrar la primera Galería de Arte Contemporáneo en Estambul, se abrió hace 37 años. Yo empecé con la nueva instalación contemporánea, empecé con mi galería, ahora es bueno, en todos los lugares. En mi tiempo, en 5 o 6 galerías en Estambul, ahora es más de 200 años, ahora los artistas turcos también ven en otras galerías, hacen buenas exhibiciones, ahora todo está en el principio. La censura en Turquía es una de las cuestiones que los artistas contemporáneos han sabido sortear. En definitiva, una feria de arte marcada por la crisis, pero en la que no todo es negativo. Es evidente que en tiempos de crisis, los gente envisaje menos de depender de dinero para cosas que dicen inútiles, pero el arte, que es importante, es útil y da de la energía a los gente, da una visión para ser creativos, inventivos, y se donar del coraje también, se donar de la inspiración. Y para hablar concretamente de Arco, yo creo que hubo un efecto positivo de la crisis, es que el choix de las obras que podemos ver aquí es de forma de mejor calidad que antes. Para Canal 22, desde la Feria de Arco en Madrid, España, Francina Islas.